¿Cómo estás? ¿Saben lo que voy a hacer hoy? Turrón de yema. La historia del turrón de yema, mía, después le cuento la historia del turrón de yema en general, es que el año pasado mi suegra, Claudia, que le mando un beso grande, permiso, la voy a agarrar para cortarla, trajo de España este turrón de Barcelona, lo comí, dije, ¿cómo puede ser tan rico y cómo yo no sabía que existía? Aparte tiene cosas que es imposible que no te gusten. Es imposible que no te gusten. Y la yema, y el caramelo. Aparte, mirá, ¿viste? Esa es la locura de los cocineros. 31 de diciembre, 12 de la noche, sale el turrón, 12 y 5, yo estaba googleando la receta del turrón de yema, dije, esto lo voy a hacer el año que viene, y acá estoy haciendo. Lo tengo que registrar. Esto lo tengo que registrar. Bueno, le voy a cortar una porción. Es un turrón más blando que el turrón, esto para la gente que la dentadura no la tiene también, porque es más blando que el turrón de Clara. ¿Viste que hay algunos turrones que son durísimos? Este es más blandito, y la característica es que las almendras están totalmente procesadas. Guiño, guiño, para los que, este te lo corté para vos. Gracias. Para los que les cuesta hacer el turrón tradicional de Clara, les recomiendo hacer este que es mucho más fácil. Es lo más. Ya van a ver por qué. ¿Viste qué rico que es? Es espectacular. Tiene como una mezcla de gustos con leche, ahora van a ver por qué. Me encantó. ¿Viste? Muy bueno. Bueno, la cosa es así. Se hace con pocos ingredientes. Igual lo podés hacer de hoy para mañana. O sea, hoy es 23, mañana 24, podés estar comiendo este turrón. Sí, vas a comprar los ingredientes, termina el programa y vas. Voy a tener 250 gramos de almendras. Bien. Estas almendras, a diferencia del turrón que solemos comer acá, que van los pedacitos de almendras entre una masa de merengue, digamos, en este caso van totalmente molidas. En esto se asemeja, no sé si lo conocen, al turrón de Gijona. Te iba a preguntar, ¿qué diferencia hay con el turrón de Gijona? Porque ese lleva clara. Ese lleva clara. La diferencia que hay con el turrón de Gijona es que el turrón de Gijona lleva clara y el turrón de yema lleva yema, no lleva clara. De hecho, nació como una excusa para utilizar las yemas que sobraban de tantos turrones, ¿sí? Pero es muy rico. Yo con las claras hago una omelette. Y de aquí, y chao. Bueno, algo que les quiero decir, gracias, Ine, Ine me corre todo para eso. Algo que les quiero decir con respecto a las almendras. Y esto es los hilos, ¿no? del turrón de yema. Mezclo dos secciones. La almendra está pelada y está levemente tostada. ¿Por qué? Muchas veces no se tuestan las almendras para este turrón. Pero, viste que vos para pelar las almendras, si lo haces en tu casa, las servís. En ese proceso, absorben mucha agua, o sea, quedan medio húmedas. Y si vos lo haces el turrón con las almendras húmedas, te va a quedar húmedo y no se te va a, no va a tomar esa textura. Entonces, consejo cuando lo hagan, lo digo por experiencia, porque me pasó en las pruebas que hice. Entonces, lo pelan, la secan un poquito, en ese momento se van a tostar en el horno un poco y después de eso, igual te levanta también mucho el sabor, ¿no? Tostada que es natural. Es mucho más rico. Es mucho más rico. Y acá, hay que procesar y procesar y procesar hasta hacer una harina de almendra. No sé si me escuchan sin esto, porque si no, ahí va. A diferencia del turrón tradicional que tiene los pedazos de almendra, este va totalmente procesado. Timmy, y si compro la harina de almendra que te la venden ya hecha, ¿se puede hacer con la harina de almendras directamente? Lo podés hacer con la harina de almendras que viene ya hecha. En ese caso, para que te quede así más sabroso, tostala un poquitín. Perfecto. Pero lo podés hacer con la que viene ya hecha. Pero si lo hacen ustedes, va a tener muchísima humedad y ahí es que se complica un poco. ¿Ves que ahí estamos logrando una harinita? Que ya tiene un aroma. Acá se siente el tostado de la almendra. Esto, cuanto más lo proceses, más se va a parecer al que se hace allá. Que cuando vos lo comes, es como una pasta. Es como que comieses algo. Se te desarma la boca. Se te desarma la boca. Pero si te quedan pedacitos, no sé si se me desenchufó o si yo lo estoy cerrando mal. Acá está enchufado. Muy probablemente yo lo esté cerrando mal. A ver. Era yo. Era yo el problema. No era la máquina. Pará. Entonces, y, 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 cuanto más procesadito quede, más rico va a ser. Bueno, parte 1 terminada. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahí está, acá Inés. Estaba mirándome, dice, lo tendría que haber hecho al revés, seguramente, que podría haber, era una buena idea, pero no me di cuenta. Lo que voy a hacer ahora es el almíbar. Y acá. Nahue, ¿vos estás de hacer turrón? Yo, la verdad, te digo la verdad, nunca hice turrón. Bueno, está bien. Nunca hice turrón. Nunca hice turrón. Te vi hacer muchísimas veces, porque, de hecho, vi que hay turrones que usás en la hoja de, 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 la hostia. Sí, bueno. El de Gijona lleva hostia, ¿no? Este, el de Gijona, no, no lleva. Este no lleva hostia. Y acá, nuestra productora Luciana dice, hostia, si el turrón, se compran las planchas de hostia, no es que tenés que ir a miso un montón de domingos y chafarte las hostias, no, no, no. Vas a un cotillón y se venden las planchas de hostia y con eso se arma el turrón. ¿Te cuento algo que me está pasando? Me preguntan muchísimo por las redes sociales, no consiguen esa hostia, se ve que hay un faltante en el país, no sé qué pasa, pero la gente no está consiguiendo la hoja de hostia, así que todos me preguntan, ¿cómo hago el turrón sin la hostia? Bueno, si haces el otro que la necesita, no va a quedar igual porque lo que hace la hostia es también, te contiene la masa del turrón que es muy pegajosa, pero bueno, lo podés hacer entre dos films y listo, pero este no necesita nada, este con film va bien, así que para todos los que no consiguieron la hostia este año, háganse este turrón. Bien. Y algo que tiene más fácil, porque por ahí, viste, cuando uno no hace, no hizo uno las cosas, se olvida, pero el otro turrón tiene unas más complicaciones, porque necesitas una olla con miel caliente y una olla con almíbar caliente, cada una a una temperatura diferente y es bastante, tenés que estar muy encima para poner en el momento exacto la miel sobre las claras y demás. Este turrón es más fácil de hacer, solo lleva un almíbar para 250 gramos de almendras, la mitad de azúcar, o sea, 125 gramos de azúcar que puse en esta ollita y le puse más o menos unos 50 mililitros de agua. De agua, perfecto. Digo más o menos porque la cantidad de agua no importa, porque como se va a evaporar, va a llegar al punto que se necesita, pero es más o menos siempre un tercio de la cantidad de azúcar. Más o menos como para hacer un merengue italiano. Es exactamente eso. De hecho, quiero que esto llegue más o menos a 118 grados, ¿sí? 115, dicen muchas recetas, pero creo que con 118 va a salir mejor, así que 118 grados acá. Y lo que vamos a mezclar por el otro lado mientras se hace el almíbar son las yemas. ¿Viste que tenía como un gustito? ¿No te recordó un poco lejos al arroz con leche? Me recordó, pero también tiene el limón, bueno, que estaba viendo la canela. Por eso. Pero sí, sí, tiene algo de, un dejo. Un dejo de eso. Por eso, porque a diferencia de los otros turrones que el sabor está únicamente dado por el almíbar y por la miel, este lleva ralladura de limón y canela. Y eso lo hace muy distinto, ¿viste? Como más fresco. Sí, sí, tenía precele reciente, está buenísimo. Así que bueno, le voy a poner a tres yemas, fíjense que, obviamente que las almendras es bastante, son 250 gramos y no son tan económicas, pero es una masa chiquita, o sea, no estamos haciendo demasiada cantidad. Si querés reemplazar, yo no lo hice nunca, pero va a salir bien, mitad de maní y mitad de almendras, todo tostado para que sea más económico, hacelo, así te das el gusto y haces un turno muy casero. El maní es muy rico y la verdad que acá tenemos una buena producción de maní, es bastante económico. Es mucho más económico, así que métanle maní nomás. Y entonces, ralladura de limón, le voy a poner acá, más o menos ralladura de limón, acordate que siempre que uses ralladuras para la pastelería, que el limón tenga solo la parte amarilla, o sea, nunca rayes la parte blanca que le va a transmitir un sabor amargo. Un poquito de ralladura de limón, un poquito de canela y ¿saben qué? Vamos a hacer un pequeño cortecito, ¿sí? Hacemos un pequeño cortecito. Antes de ponerle esta canela espectacular, vamos a hacer una pequeña pausa.